Exclusiva mundial. ¿Sabes qué opina Selena Gómez de todo esto? María Isabel es la nueva novia de Justin Bieber. Como ella tiene el valor de haberme quitado a mi novio. Antes muerta. Ni siquiera no es muerta que se dice. Que víctima del gran keo. Este miércoles en Canal Sur.